La más cara. La más rica también. La más, sí. Con queso sería familiar. Si allá degustan mucho con queso la papa y con leche también. Con leche. Es muy rico. Después hay, en la parte gastronómica, no solamente es chicharrón, hay guatía. Guatía, que se hace con piedra. A la piedra. No. O sea, la gastronomía de allá es bien amplia. Falta las bebidas. Pero bueno, no bebida de licor. Refresco. Es el platito de que me invita. Lo he pedido sobre todo. Bueno, lo invitamos. ¿Puedo llevar? Lo siento, chicos. Aquí me pondré que ir a una foto contigo. Un poco con leche. Dica que es otra. Sí, también es mejor.